Elaboración de pandulces y budines artesanales, una iniciativa exitosa de la Vicegobernación de la Provincia de Corrientes que preside el doctor Gustavo Canteros. Finalizando la capacitación, bueno que habíamos iniciado en distintos barrios de la ciudad, más de 7.000 vecinos capacitados en cursos de panes y por supuesto en este curso también de pandulce que lo vamos a desarrollar durante la jornada de hoy. Son más de 2.000 los asistentes, ustedes pueden ver las imágenes, así lo demuestran y lógicamente muy satisfechos con el compromiso de la gente, con la asistencia y por supuesto con lo que van a desarrollar de ahora en más. Teníamos chicos de 15, 16 años, abuelas de 90 años que asisten espontáneamente, algunas para hacer de esto su microemprendimiento, otros para por supuesto que sea el sustento diario como nos habían manifestado. En este caso pandulce, en este caso budín, bueno y todo lo que tiene que ver con Navidad, así que un agradecimiento especial a Ligi, que es el Instituto de Gastronomía Argentina, que espontáneamente también se ha sumado a este desafío, que lo vamos a seguir desarrollando el año que viene. Este es un poco el coloralio del programa de formación profesional en oficios, la verdad que es el primer y último curso del año en lo que hace a pandulce, acercándose a las fiestas. Decía el doctor Gustavo Cantero que bueno sería poder enseñarle a la gente la posibilidad de que puedan hacer en su calza pandulces, budines, estolen, todo lo que tiene que ver con la época navideña. Primero era nuestra intención brindarles la posibilidad de ahorrarse unos pesitos a la hora de hacer pizzas y panes, a la hora de hacer pan dulce, pero también poder brindarle una salida laboral. Y muchos de nuestros asistentes a estos cursos nos contaban sus experiencias de que han empezado en sus casas a vender pizzas, panes, esperemos que a partir de eso también puedan vender pan dulce. Y la verdad que con un resultado muy satisfactorio en lo que hace a pizzas en los barrios cuando la gente empezaba a vender. La verdad que es un gusto, como vuelvo a repetir, tanta gente que venga y bueno quiere decir que no es solamente un éxito, sino que ellos se proponen progresar. Entonces tienen la motivación para poder salir adelante y nosotros le damos la herramienta, le damos la técnica, ahora queda en ello poder salir adelante. Con toda esta crisis que hay, bueno, es una opción. Bueno, y un agradecimiento especial a todos los vecinos que han asistido, a más de 7.000 vecinos de distintos barrios, de lugares lejanos. Algunos que han dejado, como el que daba recién testimonio, su trabajo a las 6 de la mañana para estar presente aquí a las 9. Así que a todos ellos muchas gracias y el compromiso que tenemos de seguir trabajando para una corriente es mejor.